Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, la carta para ti en estos momentos dice cuida la columna, cuida la espalda de golpes e incluso cuidadito, cancelado y transmutado cualquier accidente doméstico o cualquier accidente en la calle. Hay una energía de precaución, mucho cuidado por donde caminas, mucho cuidado con peso que te puedas montar en la espalda y mucho cuidado con ir a altas velocidades en algún vehículo porque hay una energía que de verdad no me gusta tanto, entonces es mejor prevenir que lamentar. Para nuestros amigos del signo de Tauro, fíjate que por todos lados te están diciendo hay que cuidar el cuerpo físico, hay que evitar esos inventos, las escaleras, que te vayas a caer de algún lugar, no busques aventurarte y mucho menos sin tener ningún tipo de cuidado. Sabemos que todo esto tiene que ver con el mundo espiritual, pero en el campo terrenal también debes tener un poco de cuidado, así que no te pongas a inventar si eres del signo de Tauro. El color para ti, para cancelar, transmutar, evitar, limpiar es el color morado y para protección una turmalina negra o un cuarzo amatista. Virgo. Para Virgo, las cartas de hoy es la carta del mago, una carta donde diste el primer pie del arranque de una situación, no estás estancado, apenas es que vas comenzando a agarrar velocidad y en esta conexión amorosa, en esta conexión mágica, hoy es un buen día para que des otro paso. Una conversación, una manifestación, un documento, eso sí, trata de pasar todo por escrito, que te lo van a probar, sí, que es una conversación que da frutos, sí, hoy es un día de muy buena suerte para ti si eres del signo de Virgo. Y hay apoyo, hay ayuda, hay un tema donde un grupo se une para que tú te sientas de alguna manera fortalecido y seguro de que estos cambios que vas a proponer en algún lugar sean manifestados. Para Virgo, me dicen que hoy deberían limpiar sus energías para que todo esté acoplado y es lo que nosotros decimos que conecte con ese instante mágico. Tú estás buscando a personas que se unan a ti en un grupo de trabajo, así que si eres del signo de Virgo, puedes hoy vestirte de amarillo, puedes vestirte de color naranja, que te trae esa unión, te trae esa fluidez y hasta un poco de suerte, que puedes utilizar en estos momentos para energizar todo eso. Una florita es buenísimo, pero también un cuarzo cristal. Capricornio. Para Capricornio en estos momentos hay un avance y me gusta mucho porque ustedes estaban como bajitos de energía y con ciertas decepciones. En el tema del amor van a sentir un renacer, van a sentir como gran alegría y en el tema de prosperidad, obviamente las emociones van a cambiar porque tú personalmente el día de hoy puedes sacarle una sonrisa a alguien o incluso te la pueden sacar a ti. Si eres del signo de Capricornio me dicen que se solucionan problemas personales que estaban pesando mucho en tu mundo profesional y que incluso interferían en tus decisiones, interferían en cómo te sentías en tu rendimiento. A los Capricornianos se les mejora un poco el ánimo, se les mejora los cambios de temperamento, pero a partir de este momento tú vas incluso a buscar que además de conversar, además de llegar a acuerdos, haya alguna manifestación allí física, quizás un romance y algunas cositas que pueden pasar por allí para Capricornio. Eso está muy bien aspectado y obviamente la energía comienza a vibrar. El color para ti que estás tan serio o estabas hasta un poco seco en ese tema emocional va a ser el color rojo. Vamos a subirle el nivel a esos sentimientos, a la pasión que tanto necesitas y puedes utilizar un cuarzo rosa en estos momentos como amuleto si eres del signo de Capricornio.